Pero la gatita malvada comenzó a lamerse la otra pata e hizo como que no había oído la pregunta. ¿Quién crees que lo soñó? No, no lo toques. Tengo miedo al monstruo que se esconde en el espejo. No hay monstruos en el espejo, mi amor. Bueno, lo hablamos mañana. Ahora, a dormir. No hay monstruos en el espejo. No hay monstruos en el espejo. ¡Ahhh!